Acá me ve, amasando un pan con yeso. ¿Qué querés? ¿Con los costos que tiene la harina? Mirá, sale un poquito duro, pero la gente lo lleva igual, ¿viste? Porque le dura un mes, mes y medio. Y el tema es que yo vendo menos, ¿qué le va a hacer? Hay que hacerle esfuerzo, si no, ¿viste? Los argentinos la queremos toda de arriba. Y yo quiero un país en serio, un país donde haya rutas, donde haya déficit fiscal cero, ¿entendés? Donde haya una república, ¿entendés? Una república necesitamos, y la estamos teniendo, papá. Donde tengamos un viaducto, donde podamos comprar dólares. Está bien, ¿hay gente que se muere de hambre? Sí, todo lo que quiera, pero bueno. ¿Hay gente que se quedó sin laburo? Sí, está bien, pero bueno. No se inunda más. ¿Qué más queremos los argentinos? No se inunda más, papá. No se inunda más. Convencidos, nada es indefendible. Mete el cambio de lobo. No los verás muy pronto en Canal Abierto.